Hola, bienvenidos una semana más a este informativo de más Palomas New, donde les contaré cómo es ya habitual toda la actualidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Les habla Óscar Navarro y hoy es domingo 21 de noviembre de 2021. Comenzamos. Esta pasada semana ha estado marcada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana por las actividades de la tercera edición de las Jornadas de Etnografía y Folclore Raíces. Se han organizado desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico de San Bartolomé de Tirajana bajo la dirección de Elena Espino. Se inauguraba en el Centro Cultural de Maspalomas la exposición documental y bibliográfica de la Comarca del Sur que estará hasta finales de diciembre. Hubo la presentación de los libros de Gabriel Betancourt Quintana, la fotografía en Gran Canaria de 1840 a 1940 y el de Mujeres Empaquetadoras de Tomates de Domingo Viera González. También se llevó a cabo la presentación oficial de la agrupación folclórica Escuela Municipal de Música, la conferencia y actuación de los ranchos de Ánimas de Balsequillo y charla coloquio, el pastoreo en el sur y sureste de Gran Canaria. Los premios raíces recayeron este año en Víctor Batista, Rancho de Ánimas de Balsequillo, Rafael Herrera, Pastor de Arteara y José Miguel Ortega, Quesos La Gloria. Las Jornadas de Raíces finalizaron en el poblado de Maspalomas con el concierto de Taller Canario Folcanarias y la asociación folclórica UMIAYA. Para la Concejalía de Cultura, Raíces es uno de los proyectos más importantes y más queridos que se han desarrollado en el año. El campo de golf de Maspalomas acogió la presentación de recorrido de la primera edición de la Gran Canaria Maspalomas Marathon. Estuvieron la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el concejal de deportes de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez y el director deportivo de la Gran Canaria Maspalomas Marathon, Aarón Sánchez. Esto fue lo que nos adelantaron. Gran Canaria Maspalomas Marathon, importante. Gran Canaria, las marcas. Gran Canaria, Maspalomas, dos grandes marcas turísticas a nivel mundial, a nivel europeo. Por fin empezamos a, dentro de esa normalidad, a recibir turistas y es un gran evento deportivo. Yo lo decía al inicio de esta rueda de prensa, vuelve a renacer porque esta es la primera edición para Maspalomas, se ha celebrado en otras ediciones. Por relanzar el Maratón de Gran Canaria y de la mano de Maspalomas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Por lo tanto, otra apuesta, otra apuesta para que esta magnífica prueba, este magnífico maratón, pues siga creciendo. Bueno, pues significa un reclamo muy importante y creo que, bueno, creo no, los datos lo ponen de manifiesto. Uno de los nichos en los que centrar nuestro es esta actuación, de hecho lo he dicho en distintas ocasiones. Tenemos los nómadas digitales, tenemos el turismo silver y también el turismo deportivo. Pues una oportunidad para proyectar la imagen, no solo turística, sino también deportiva. Todas las grandes ciudades del mundo tienen un maratón por primera vez. Hay un maratón en Maspalomas, lo decía en la rueda de prensa, un maratón que trata por un lado de cuidar al corredor y también de cuidar al que nos visita. Desde el jueves 18 comenzó el reparto de dorsales. Se han repartido más de 2.750 dorsales y bolsas para el corredor. Los inscritos para la Gran Canaria Maspalomas Marathon fueron 1.084 corredores y para la 10K 1.669. Al mismo tiempo se puso en marcha la Zona Expo, un atractivo comercial no solo para los inscritos en la carrera, sino para cientos de curiosos que se acercaban a la explanada del Faro de Maspalomas. Y antes del pistoletazo de salida de la primera edición de la Gran Canaria Maspalomas Marathon, las jóvenes promesas de atletismo canario fueron los protagonistas. La prueba estuvo abierta a todos los pequeños atletas nacidos entre 2006 y 2019. Otro, otro. Vamos a andar un poquito más rápido. Un poquito. ¡Venga, corre! ¡Venga! ¡Venga, corre! ¡Corre! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Para unirse con vecinos del tablero de Maspalomas, habían decidido proyectar para esta zona un recinto ferial. Este grupo de gobierno en San Bartolomé Tirajana, de las cosas que hemos rescatado, que se fueron perdiendo y fueron desapareciendo, que creo que es una pieza clave para poder gestionar y gobernar cerca de la realidad, cerca de los vecinos y vecinas de cada barrio. Y desde el grupo de gobierno, desde el área de participación ciudadana, la concejala Mercedes puso en marcha lapicitas a los barrios. Pues para nuestra sorpresa, los vecinos de esa reunión nos manifiestan al grupo de gobierno el hecho de que ese proyecto que nosotros estábamos trabajando para licitar a través de un plan de cooperación, que era una plaza, una plaza cerca para que nos ubiquemos físicamente, es una nueva plaza cerca del centro comercial nuevo del tablero, cerca del SAIP el tablero. Y para nuestra sorpresa, los vecinos en esa reunión nos dicen que realmente no es algo que necesiten, que ellos consideran que ya hay plazas suficientes y que realmente lo que necesitan y lo que demandan es un recinto ferial. Demandan dos cosas, básicamente, además de lo que comentaba antes, demandan temas de aparcamientos, que hay muchas dificultades, San Fernando y Tablero, donde más dificultades de aparcar, pajar también, sobre todo fines de semana, el tema del aparcamiento y el tema del recinto ferial. Hace apenas un mes que cambió la directiva de la antigua Asociación de Vecinos Garajonay del Tablero de Más Palomas, que ahora pasa a llamarse Asociación de Vecinos El Tablero. La presidenta Mapi Enríquez Viera nos contaba el proyecto que ponen en marcha y la opinión del recinto ferial que se ha propuesto para la zona. Desde el mes de octubre hay una nueva junta directiva con un proyecto sociocomunitario muy importante para el tablero, para el total de la ciudadanía, desde los niños, adolescentes, adultez y personas de tercera edad. Y anteriormente, desde el año 79, el año en que se fundó la asociación, el nombre que tenía era Asociación de Vecinos Garajonay. Pero bueno, valoramos un poco la necesidad de identificar la asociación con el pueblo y en una asamblea general decidimos entre todos los socios, que actualmente somos alrededor de 100 personas en las que estamos apoyando el proyecto, cambiar el nombre y que se llame Asociación de Vecinos El Tablero. Estado con el Instituto El Tablero, estamos conectando ya a través del AMPA, con un cuestionario, una encuesta, para que el propio pueblo sea el que se manifieste y el que nos comunique y nos traslade las necesidades que tienen. Porque la idea, nosotros presentamos un proyecto sociocomunitario, que lo tenemos en calle Panamá número 2, allí de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y luego por las tardes de 5 a 8 solemos estar allí para un poco hacer acto de presencia, empezar a darle el rodaje que necesita. Y el proyecto está allí expuesto. Y la idea, aparte del proyecto que nosotros tenemos, es que la gente nos diga qué es lo que quiere, qué es lo que necesita el tablero. Otros temas que se tocaron, el más importante o el más así señalado, fue el que se iba a hacer una plaza en la zona nueva, por así decirlo, del tablero, en las últimas construcciones. Entonces fue una propuesta vecinal, por parte de algunas compañeras y compañeros de la asociación ni de fuera de la asociación, de otros colectivos, que el tablero, por sus fiestas patronales, pues como municipio, no solo como pueblo, sino como un recinto para cualquier otro evento del municipio, contara más que con una plaza, que ya tenemos la plaza de Pepe Palvero, la plaza de la iglesia, pues que hicieran unas infraestructuras que realmente fueran útiles en tema de recinto ferial, para cualquier tipo de evento, y luego como aparcamiento, porque es un problema muy grande en el tablero. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana designa al Espacio Joven, situado en la trasera del Estadio Municipal de Maspalomas, como el punto de canje de las compras que se están realizando en los distintos comercios locales que se han adherido a la campaña, El Comercio Local te invita al concierto de Ildivo. El concierto del 28 de noviembre da inicio a la campaña de Navidad y pretende convertirse en el soporte de promoción económica del municipio. A través de esta acción, el consistorio pone a disposición un total de 2.000 entradas. Hasta el próximo 26 de noviembre se puede visitar en el IES Támara la Exposición Educativa y de Sensibilización Canarias y el Cambio Climático. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el patrocinio de la Consejería Regional de Transición Ecológica y Cambio Climático y la colaboración del IES Támara, invitan a toda la ciudadanía y a los centros educativos de enseñanza secundaria a visitar esta exposición educativa y de sensibilización sobre el medio ambiente. Y comienza en Juan Grande el próximo lunes 22 y hasta el día 27 de noviembre la quinta Semana Cultural de Juan Grande, dedicadas al medio ambiente y sostenibilidad. Desde la Asociación de Vecinos Amurga piden la participación de la ciudadanía por el presente y futuro de nuestro pueblo y de las nuevas generaciones. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, junto al Viceconsejero de Obras Públicas, Gustavo Santana, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguraban la nueva avenida de la Unión Europea. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana inició estas obras en febrero de 2020, un mes antes del confinamiento por pandemia. Tres millones de euros y 20 meses de trabajo han transformado este tramo de la antigua carretera Gran Canaria 500. Recogemos y recibimos desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la avenida europea. La avenida europea es una de las acciones que yo creo que son un ejemplo claro de lo que queremos para el desarrollo de San Bartolomé de Tirajana. Quiero destacar varios aspectos fundamentales de esta gran inversión. El primero de ellos, hoy estamos en una vía parque. Vivo de eliminación de barreras arquitectónicas, espacios verdes y de descanso y disfrutar de un sitio tan maravilloso como es el litoral aquí en San Agustín. Apuesta desde San Bartolomé de Tirajana a la continuidad y hacia la avenida, en este caso a la viuda de Franco, otro tramo que podamos apostar en esta misma línea. Probando como esa era una iniciativa demandada, pero que responde a una necesidad importante. De esta manera hay una mayor fluidez, una mayor seguridad en el tráfico, pero también se gana espacio verde, espacio para el uso del ciclismo, para el paseo, para la ciudadanía en general. El gobierno de Canarias y de la Consejería de Obras Públicas queremos agradecer la invitación realizada por la alcaldesa del municipio y poner en valor también la inversión que se ha realizado a través del Fondo FEDECAM en una acción que va muy alineada con las políticas de sostenibilidad, de recuperación de la trama urbana para los ciudadanos y en este caso también para los turistas y el fomento de las zonas de baja emisiones. Ya denunciamos en el informativo de Más Palomas New el vandalismo que sufrió los baños del Parque Sur. Desde el ayuntamiento manifestaban que permanecerán cerrados por innumerables destrozos y roturas en el interior. La concejala de Parques y Jardines, Nélida del Carmen García, nos dejaba estas declaraciones. Desde la Concejalía de Parques y Jardines se está realizando la reparación de los baños del Parque del Sur tras los daños producidos por los actos vandálicos de las últimas semanas. Desde la Concejalía se está gestionando un refuerzo de seguridad para que en estas fechas que se aproximan podamos disfrutar de nuestros espacios. También queremos hacer llegar a la población la importancia que es el cuidado de nuestro entorno, de nuestros espacios verdes, de nuestros espacios en los que disfrutamos todos. Intentar siempre evitar o incluso denunciar si vemos un acto vandálico que se produzca y podamos echar una mano porque tenerlos en condiciones de máxima importancia y tener siempre un punto de referencia para evitar todos esos daños que producimos y que al final pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé de Tirajana. Creo que nos merecemos un municipio que además es un motor turístico, pero que también para la población es importantísimo tener unos espacios de disfrute. Entre todos y todas creo que podemos poner nuestro granito de arena y evitar o por lo menos intentar evitar dichos actos. Desde este pasado viernes están abiertos al público de lunes a domingo los servicios públicos y aseos de Tunte, ubicados en la plaza de Tender de Tunte y en el parque de ocio de Tunte. La Asociación Cultural Santiago del Chico por fin ha logrado que los servicios vuelvan a reabrirse y manifiestan que, cuando existe diálogo entre políticos y vecinos y se permite la participación ciudadana en los asuntos y problemas que incumben al pueblo, todo se soluciona de mejor manera. Los vecinos del Matorral, Castillo de Romeral y Juan Grande llevan años denunciando que las nubes de polvo están afectando gravemente a su salud y al desarrollo de sus vidas. Esta semana conocían la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que han desestimado el recurso de apelación interpuesto por hormigones canarios para evitar el cierre de la machacadora situada en el barranco de Tirajana. El abogado de la plataforma de afectados, Antonio Hernández, nos dejaba estas declaraciones. Esperábamos como agua de mayo y creíamos que esta iba a ser la decisión del Tribunal, dada la vista de los escritos de alegaciones de la parte demandada y, por supuesto, de nosotros como codemandados y del propio Ayuntamiento de Santa Lucía y San Bartolomé que están en esta causa judicial. Entonces entendíamos que lo razonable es que, sin primera instancia, nos habían dado la razón con creces y muy ampliamente que en estos escritos de alegaciones que habían presentado en su apelación ante la Sala de Locos de Justicia Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues se iba a determinar la misma circunstancia. Entendemos que con eso, pues no entendemos cómo durante 20 años sigan abiertas una licencia que contamina, que genera intromisiones ilegítimas a mis clientes y que de alguna forma no ha tenido forma de solucionar. Y nota la sensación que aunque nosotros hayamos ganado esta batalla y ganemos la batalla final en el Tribunal Supremo con esta licencia, tengo la sensación de que, desgraciadamente, vamos a perder la guerra. Vamos a perder la guerra porque las administraciones públicas no hacen su trabajo, porque durante 20 años se ha permitido que esto siga abierto y porque el sistema legal español permite que estas tropelías pasen y que todo el mundo, cuando es alguien de abajo, cuando es un pobre, cuando es un paria, pues le cae todo el peso de la ley, pero cuando es una empresa potente, pues digamos que el rasero con el que se aplica la legalidad y la justicia es bastante justo de San Bartolomé, Tirejana, como el de Santa Lucía. Independientemente de este procedimiento, en Mastaloma, nosotros entendemos que el Ayuntamiento de San Bartolomé y el de Santa Lucía tienen la obligación de personarse y tienen que hacer todos los mecanismos posibles para que una empresa sin licencia no pueda seguir trabajando. Esto no es desresivo. Y más cuando se contamina. Y más cuando se generan intromisiones ilegítimas en las personas y en sus viviendas. Cuando se vulnera sus derechos fundamentales. Esto no puede seguir. Nosotros hacemos un llamamiento a Doña Cochiner Valle, Don Francisco García, que agradezco, les requerimos a ambos a que se pongan las filas, a que estamos a su disposición para todo lo que ellos entiendan, pero entendemos que se deben personar en la causa penal y tienen que pedir el cierre inmediato como medida cautelar ante esta instancia. El pasado fin de semana, dos hombres resultaron heridos tras una fuerte pelea en el área de Plaza de Maspalomas. Los hechos ocurrieron a las 4 horas de la madrugada cuando hasta dos personas se enfrentaron con armas blancas y botellas rotas. Uno de los afectados presentaba cortes de carácter moderado en el cuello y el otro cortes de carácter leve en el rostro. El presidente de la Comisión de Turismo y de Seguridad de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Tom Smulder, mostró su preocupación por los continuos incidentes producidos en la zona de la Plaza de Maspalomas y la situación que ha adquirido un volumen alto de agresiones bestiales. Lamentando que se incumplan todas las normas de seguridad COVID y generando comentarios negativos a través de las plataformas de valoración de los complejos turísticos del entorno. También desde el grupo político PPAV criticaban al gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana ante la brutal pelea ocurrida en el centro comercial Plaza de Maspalomas. Exigían responsabilidad a la alcaldía, al concejal de policía y a la concejala de turismo. La portavoz de PPAV, Elena Álamo Vega, manifestaba Es fundamental que como responsables públicos tengan un mensaje claro y contundente para tranquilizar a la población y sobre todo una hoja de ruta que garantice que realmente están actuando contra esta inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Tras estos incidentes y otros hechos que han ocurrido en el municipio, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, el delegado del gobierno Anselmo Pestana, el comisario jefe provincial accidental en Las Palmas, Francisco Javier Bersal, la subdelegada del gobierno, Teresa Mayans, el inspector jefe de la brigada local de seguridad ciudadana de Maspalomas, Moisés González y el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, mantuvieron una reunión para unar esfuerzos en estos momentos de recuperación. El consejero de turismo, Carlos Álamo, nos dejaba estas declaraciones. Sin duda, yo estoy convencido que el objetivo que se ha marcado y que tiene marcado a fuego el turismo de Gran Canaria es buscar o estar más cerca, cada vez más cerca de la excelencia turística. Bueno, yo creo que es importante poner el acento en eso, ¿no? Estamos convencidos, como bien decía, ayer nos reunía, se reunía el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para analizar esa situación porque al final tú sabes que, bueno, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, cualquier cosa, cualquier foto, cualquier noticia, que se sube, corre por el mundo y no podemos permitir, encima, si no es cierto, que nuestra imagen de destino turístico seguro quede manchada y pueda empañarse esa realidad que tiene Gran Canaria, que es esa, la de ser posiblemente el destino más seguro de Europa. Pero no es menos cierto que los hechos se dieron, entonces queríamos ver de qué manera, bueno, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de su policía y la coordinación con la Policía Nacional y Delegación del Gobierno, pues podíamos, bueno, y Turismo de Gran Canaria, pues podíamos buscar fórmulas para intentar que esos hechos no se vuelvan a producir. Primero, porque no queremos que ningún ciudadano, ningún vecino de San Bartolomé de Tirajana o de Gran Canaria o turista sufra un incidente o un accidente de este tipo porque ni Evo ni Evo no es lógico y que, como bien decíamos, pues podía empañar, ¿no?, la imagen de un vecino turístico. Al final, se concluye en esa reunión que posiblemente ese fin de semana había más efectivo de la Policía Nacional que un fin de semana normal porque también ese fin de semana se celebraba el Winter Prize y por tanto había un dispositivo especial preparado en ese entorno. Fíjense si estaba cerca la Policía Nacional que atiende en primera instancia al herido es un propio miembro de la Policía Nacional que estaba a pocos minutos, ¿no?, de donde se sucedió el acercado, ¿no? Al final, al final yo creo que es muy importante esta coordinación que la está viendo, que la va a ver entre la Administración Municipal y la Policía Nacional. Me consta que Samuel Enrique, concejal de Policía, está en esa labor, que lo tienen previsto y la Policía Nacional y el delegado del Gobierno nos aseguraban que primero que tienen recursos suficientes para atajar, atender cualquier conato de incidencia que se pudiera dar, no solamente en Gran Canaria, sino en particular en la zona turística. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participó este sábado en la apertura del XIV Congreso Regional de los Socialistas en Canarias que se desarrolló en el Gran Canaria Arenas. En esta cita se abordó la renovación del resto de cargos y equipos que acompañarán a Ángel Víctor Torres en la nueva etapa orgánica y se procedió a la aprobación del documento que establece los ejes programáticos del partido en Canarias para los próximos cuatro años. No faltó en este Congreso el Partido Socialista de San Bartolomé de Tirajana. Hoy queremos despedir este informativo con el Día Mundial de la Infancia que se recuerda cada 20 de noviembre desde que el año 1989 se firmara la Convención sobre los Derechos del Niño. En este día UNICEF España quiere alertar sobre la desnutrición infantil que está detrás de uno de cada tres muertes infantiles y poner el foco en el derecho a la supervivencia y el desarrollo, uno de los derechos fundamentales de la infancia. Sin embargo, todavía mueren 19.000 niños al día por causas que podemos evitar. 6.400 de ellos mueren por causas relacionadas con la desnutrición. 180 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, lo que les puede producir daños irreversibles en su desarrollo. Además, 20 millones de niños sufren desnutrición aguda grave, lo que les coloca en riesgo de muerte si no reciben atención. Acabar con la desnutrición infantil es vital para poder cumplir la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio. Además, la inversión en nutrición es una de las más rentables que se pueden realizar ya que puede acelerar el crecimiento económico y ayudar a millones de personas a salir de la pobreza. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana que llegaremos con más noticias hasta aquí ha dado de sí esta semana en San Bartolomé de Tirajana. Nosotros, como siempre, deseando que pasen una feliz semana y volverles a encontrar el próximo domingo detrás de la pantalla. Gracias, disfruten. de la mañana. de la mañana. de la mañana. de la mañana. ¡Gracias!